Y tanto en cuanto como lo anunciamos en redes sociales me da mucho gusto recibir a Eduardo Alcántara Montiel, él es militante del Partido Acción Nacional y aspira a dirigir a su Partido en Puebla Capital. Lalo, ¿cómo te va? Muy bien, Pueblo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, qué gusto verte. ¿Tenía rato? Ya varios años que no nos veíamos. Hace algunos kilos que no nos saludábamos. Todo mi periodo de autoexilio que tuve unos cinco años. ¿Por? Pues ya ves, así dieron las cosas, ¿no? ¿Te fuiste de Puebla? Me fui de Puebla. Estuve trabajando con el PAN en varios gobiernos fuera de Puebla. Estuve trabajando en la asociación de alcaldes con el gobernador Carlos Joaquín y con Javier Corral. Pero hace un año regresé y ya me reintegré a la vida poblana. Oye, un referente interesante, trabajar con Javier Corral, un ícono del panismo, ¿no? Un tipazo. ¿Qué aprendiste de Javier Corral? Mira, de Javier Corral aprendí algo que me reiteraba y te diría dos cosas que tienen que ver. Una, con nosotros los poblanos. Me decía, guacho, todos los poblanos son barrocos hasta para hacer política. Le damos muchas vueltas al asunto. No agarramos y decimos de frente, esto es así, esto es así. ¿Coincido? Voy o no voy. Jalo o no jalo. ¿Y tú qué opinas? Mira, es parte de lo que estoy tratando de hacer ahorita. Entrar a decir las cosas como son, a llamar a las cosas por su nombre y a ir de frente. Pareces de factor radio. Sí, está bien, entonces encajo bien ahorita contigo. Aquí las cosas como son. Otra cosa que dice Javier Corral, que lo aprendió el de Pancho Barrio, es que decía que paga mejor la convicción que la conveniencia a largo plazo. Y de eso estoy totalmente convencido. Más vale mantener lo que uno cree que un acuerdo temporal que acabe sacrificando toda tu congruencia de muchos años atrás. ¿Hablas de temas que me parecen interesantes, Lalo? ¿Por qué guacho así te dice? Es que en el norte del país, a todos los del centro les dicen guachos. Ya, y como les decimos a los norteños, hay que buscar ahí un epíteto para los norteños. Has tocado temas interesantes. Congruencia. ¿Qué ha pasado en el PAN? Después de luchar durante tantos años, después de que Gómez Morín sale del PRI y funda el Partido Acción Nacional, llegan a la presidencia de la República, todo mundo cree en el chente, el chentazo del baluarte de la Virgen de Guadalupe y demás. Luego llega Felipe Calderón y su guerra contra el narco y el PAN se cae. ¿Qué pasó? No, mira, yo creo que el gran problema tiene que ver con que algunos personajes dejaron de llevar lo que era la identidad del PAN al gobierno. Y en el gobierno nos acabamos diluyendo en un simple color de rosa que no nos hizo hacer una diferencia entre unos y otros. La gente hoy, no solo del PAN, te lo digo por lo de todos los partidos, la gente está hasta la madre de todos los partidos. Ay, no me digas, Lalo, me verás. Y no cree nadie. Estás descubriendo el hilo negro. No, es la verdad, lo que pasa es que no lo descubrimos, pero el problema es que la gente en los partidos no lo quiere aceptar. Importante ese tema. O sea, primero, si queremos cambiar las cosas, tenemos en los partidos, por empezar a aceptar que la gente está hasta el gorro de nosotros, que no encuentre una diferencia entre un candidato de un color o de otro, y que en el ejercicio de la función es lo mismo, y que lo mismo hay señalamientos de corrupción en un caso que en el otro. Si no hacemos algo para ser distintos y distinguibles, la gente no nos va a votar como una opción. Esta elección del 2019 que pasó, en la ciudad del PAN obtiene una votación muy alta, pero no por el trabajo del PAN. ¿La obtiene por el mal gobierno de Morena en pocos meses? ¿Me das permiso de hacer un paréntesis? Licenciado Saray, esa es la tesis que he venido manejando, ¿sí o no? Lo está diciendo un aspirante a dirigir al PAN, que conste que yo lo he venido diciendo y me lo han refutado. Me dicen que no, que el PAN con todo. Yo creo que no. A ver, la gente no votó en esta elección. Hubo un gran margen de abstencionismo. Grave. Eso demuestra la indignación de la gente con lo que está pasando. Nos votó a nosotros como el más votado por ser en este momento lo menos peor, no por ser la opción. Y el PAN tiene que hacer su parte para que sea la opción y no estar apostando al fracaso de los otros solamente para ser el referente. Y lo curioso, Polo, es que después de mucho tiempo, muchos después de la muerte de Rafael, se agazaparon, unos huyeron. Los grandes liderazgos, diciéndose herederos de Rafael, se escondieron en esta campaña. ¿Cuándo has visto una foto en las redes sociales de Pablo Rodríguez que hizo campaña con Cárdenas? ¿Cuándo viste una foto de Jorge Aguilar haciendo campaña con Cárdenas? Pero sí vi a Jerry Islas, compañero de ustedes, con Miguel Barbosa. Sí, aunque nunca estuvo afiliado al PAN. Era un acuerdo que traía Rafael. Y algo que sí quiero decirte, el problema es que hoy, cuando el resultado es aparentemente o medianamente bueno para el PAN, todos los que dieron un paso para atrás, ahora ya quieren dar un paso para adelante. Oye, el dejar de ser barroco, porque ya no te oigo barroco, estás rompiendo paradigmas. ¿Les gusta en tu partido? Mira, a la militancia le gusta y le está gustando que les digamos la verdad. Porque la gente que va y toca la puerta por el PAN, la que busca a la gente en las colonias, la que hace la chamba, ya está cansada de varias cosas. Una, de recibir las mentadas de madre por los incumplimientos de algunos políticos que han pasado nuestros. Y yo lo he dicho, he tenido que ofrecer hasta disculpas por cosas que no me tocó hacer. ¿No es aceptar? Si sea el nombre del partido. No, porque al final de cuentas lo importante es reconciliar a la militancia. Y si es necesario cargar con las penas de los otros, hay que hacerlo. Y la segunda parte es que la gente ya está hasta el copete de ver a los mismos de siempre del PAN. No se transita, solo vemos cómo se pasan las sillas. Recordemos que tenemos un dirigente al comité municipal que venía de ser diputado, llega de dirigente, manda a su esposa de diputada federal, él se mete de diputado local, luego manda a la esposa de diputada local, él se repite en la dirigencia. Y así, ¿no? Como la bolita. Como el juego de la bolita. Y al final de cuentas a todos nos quedamos nomás viendo y nos van bajando los centavos. ¿Cuántas veces te has quedado viendo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo solamente intenté levantar la mano para el proceso del 2010, para una diputación. A la cual, a todos los que estábamos participando, nos dijeron, no te inscribas porque por un acuerdo de Rafael, va Héctor Alonso. Me suena a PRI. Pues el problema es ese, que nos igualamos tanto. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Mira, a mí me invitaron a formar parte del acuerdo de la unidad, de los grandes tatish del partido. Órale, ¿ya llegaste a ese estándar? Pues yo no sé por qué me mandaron llamar, algo les preocupó que me mandaron llamar. Y me dijeron, oye, súmate al acuerdo de la unidad. Yo aprendí que la unidad no se da por decreto. No, bueno. La unidad es un proceso que en libertades tú decides formar parte de algo. Y yo creo a lo que decía Maquillo. Lo importante no es cambiar de correa, es dejar de ser perro. Y no se trata de quitar la correa que tuvo en su momento el gran elector, para ahora pasársela a cuatro o cinco notables. El Maquillo, ahora que lo citas, Eduardo Alcántara, aspirante a dirigente del PAN municipal, era una espléndida oportunidad de que el PAN cambiara, ¿no? Mira, ha habido muchísimas, y ha habido grandes personajes, como mío Carlos Castillo, siempre congruente con lo que hacía, con lo que decía. Y yo te quiero comentar una cosa que nos está faltando en el PAN. Una, como bien lo decía, es ir a las cosas por su nombre, cambiar las caras, que no sean los mismos. La militancia quiere oportunidades. En su momento, en esa elección del 2010, me dijeron, no vayas porque va Héctor Alonso. No vayas porque va Héctor Alonso. Sí. Héctor Alonso, el que conocemos, el que vino aquí a... Claro, el que ahora ya es de Morena. ...a decir que las mujeres tenían la culpa porque abrían las piernas. ¿Es Héctor Alonso? Ese mismo. Ah, mira. Ese mismo. ¿Qué tiene que ver con el PAN? Pues en su momento, en la coalición del 2010, para subir a Nueva Alianza, competíamos tres personajes. Luis Olmos, Roberto Esponda, hoy regidor de Morena, y un servidor por el Distrito 4, que lo conoces bien también. A ver, estoy confundido. Luis Olmos, Eduardo Alcántara y... Roberto Esponda. Roberto Esponda. Y les dijeron, háganse a un lado porque va Héctor Alonso. Sí, no, abrieron la convocatoria, nos íbamos a inscribir, cierran el proceso y nadie se inscribe y designan Héctor Alonso. Y nos mandan llamar al partido en su momento, presidente Juan Carlos Mondragón, y nos dicen, no participen. Y después de ahí yo sí he hecho un trabajo para el partido, en diferentes trincheras, ¿sí? Y ahora que me mandaron llamar de nuevo a estos dioses del Olimpo, para decir, no, oye, forma parte del acuerdo de la unidad. Si yo hubiera, me hubiera sumado a ese acuerdo, Polo, lo que hubiera pasado es que solo hubiéramos ido con una papeleta de sí o no a la asamblea, para ratificar al candidato de la unidad. ¿Qué era? Ahora es que soy Saldívar, en ese momento no tenían nombre, estaban viendo a quién. Y resulta que hoy que me inscribo, logramos algo importante. Después de muchos años, vamos a regresar a una elección interna, como hace años no la vi en el PAN. O sea, lograste el objetivo. El objetivo inicial es que ella regrese la democracia al partido, para que se acabe y nos noten un poco distintos y distinguibles. Cuando hablas de los dioses del Olimpo, ¿a quién te refieres? Mira, yo hablé en su momento con mi amigo, con Lalo Rivera, con quien he trabajado muchos años. En este momento con él solo tengo un diferendo de opinión, él sigue siendo un amigo, hay que decirlo tal cual, ¿sí? Él es una persona intachable e incorrupta, no entiendo por qué se sienta con estos nuevos amigos con los que se está sentando. Él va con tu opositor, ¿no? Él va con tu opositor y él generó un acuerdo con Pablo Rodríguez, así me lo comentó él, con Pablo Rodríguez, quien hoy dice, no es cierto, yo no estoy participando porque estoy en el comité. Con Jorge Aguilar, quien dice, no, no es cierto, yo no participo porque soy de la comisión organizadora de la elección. Ahora ya se sumó Humberto Aguilar y se sumó Ana Tere, está bien, porque recupera el mensaje que traigo con la militancia. Si se dan cuenta, son los mismos de siempre. Es la casta que se está atrincherando para no perder sus privilegios. ¿Por qué, Lalo? ¿Por qué después, digamos, ya no están en el poder, ya perdieron la presidencia de la república, la gubernatura se les fue, dicen que ganaron, pero finalmente hoy hay un gobernador de Morena? ¿Por qué echan mano otra vez de este tipo de situaciones? Mira, yo creo que el gran problema es lo que señalabas al principio, leer mal el resultado electoral de este año. Porque todos están pensando ya en pelearse la silla del 21, no están pensando en fortalecer al partido. Y lo que hicimos nosotros... ¿Hablas de la gubernatura? No, de la alcaldía. De la alcaldía. Entonces, que es la inmediata. Entonces, están pensando en la coyuntura, no están pensando a largo plazo. ¿Lalo Rivera piensa en la alcaldía? Yo creo que sí. Jorge Aguilar, yo creo que sí. Pero si ya perdió Lalo Rivera. Mario Reestra piensa que sí. Pues, bueno, tiene derecho a aspirar todos, ¿sí? Pero acá hay una cosa que no importa si ganas, pero acá hay dos cosas que te voy a decir, mira. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando de repente baja tu rendimiento y no metes goles? Y te lesionas. Dímelo tú. Pues te mandan un ratito a la banca, ¿no? Ok. Te mandan un ratito a la banca antes de decir, sigue jugando. ¿Por qué no mandan a la banca a Lalo Rivera? Y lo que queremos hoy es decirles a todos, déjenos jugar al resto del equipo. Ustedes recupérense. No estamos diciendo váyanse del equipo, ¿eh? Que es una gran diferencia. Recupérense, hagan su parte y dejen jugar al resto del equipo. Y entonces, ellos hicieron un acuerdo aquí arriba, en el Olimpo, y yo me junté con gente igual, de todos los grupos, pero abajo, pura base y operadores. Se habla de que no solamente abajo, que traes apoyos de hasta arriba. Se habla de Fernando Manzanilla. Sí, eso me quieren inventar, ya hasta me inventan, que me parezca Mario Riestra, ya todo güero, de tanto shampoo que uso ahora. Mira, la verdad te voy a decir una cosa, y ayer lo hablaba con el secretario general del partido, con Paco Frailes. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna queja ni denuncia que aporte elementos a ese caso. Yo sí, hoy presentaré varias quejas ante la comisión organizadora. ¿Hoy presentaré las quejas? Por varios audios y relaciones donde intentan comprar el voto para la elección este fin de semana. Ah, caray. Ofrecen transporte y demás, ¿no? Para llegar a la asamblea. Y estaremos presentando ya esta queja el día de hoy. Lo que sí te puedo decir en relación con esto, mira, si tú sigues la historia de las notas de hace varias semanas, hace seis semanas yo era el candidato del yunque. Después, a la siguiente semana, cuando los señores del Olimpo me invitan a platicar con ellos, que me sentí perseo, me sentí semidios, en ese momento me dicen, no participes, valóralo. Y entonces me inventaron que era moreno vallista, parece que fui perseguido por el moreno vallismo. Y perseguido junto con Lalo. En solidaridad con Lalo. Me inventaron un procedimiento, me inhabilitaron un año, me quisieron embargar mi casa. Ah, caray. Cuando me fui al Amparo, me inventaron un proceso penal. Cinco meses no pude ver a mi familia. Y lo gané después de tres años de litigio. Y disculpe usted, no hay nada, ¿eh? Oye, pero por lo menos debes dar gracias a Dios de que no te sucedió lo que Apolo de Lara, que lo amenazaron de muerte. Pues mira, yo andaba afuera, no me amenazaron, pero sí fue un tema complejo para mi familia. Y decirles ahora, vamos con ellos, después de todo, ¿qué le digo a mis hijos? Que lo que vivimos no es cierto. Un tema de congruencia. Estoy platicando y voy a la parte final con Eduardo Alcántara Montiel, que es aspirante a la presidencia del Comité Municipal del PAN. Lo que dijiste al principio, Lalo, a mí me parece de la mayor importancia. Lo vamos a subir, esta entrevista va a aparecer en la página de Espiral Comunicaciones, www.espiralcomunicaciones.com, en la página de Factor Radio en Facebook. Pero dijiste algo trascendente y vamos terminando la charla con el propósito de tener otras más. Estamos a la orden, ojalá te vaya muy bien. Es un tema que vamos a observar con lupa los poblanos, porque dijiste, el PAN no ganó en esta elección extraordinaria. Sin embargo, la bandera de tu partido es que la zona metropolitana es de ustedes. Y me parece muy razonable lo que hoy planteas acá. Lo que te digo es que, yo te diría para terminar dos cosas. Una en relación con este, y segunda, ¿qué mensaje le quiero dar a la militancia? Primero, esta elección y todas las elecciones no se ganan ni se pierden por un solo factor. Y yo creo que uno de los factores que más pesó es el desgobierno de Morena. La ciudad se está cayendo a pedazos. Ah, sí. Y la verdad es que el PAN no está haciendo su chamba de oposición. Yo no veo al comité municipal saliendo a decirle a la presidenta municipal lo que está haciendo mal. Oye, perdón, Liciado Sarayí, se me hace que me voy a ir a inscribir en la tesis que trae el señor Alcántara. Son lo que hemos dicho aquí en el programa, pero bueno, adelante Eduardo. Hay algo que quiero decir. Hacia el interior, ¿qué vamos a hacer? Y hacia el exterior, ¿qué vamos a hacer? Hacia el interior, regresar la vida democrática. Que regresemos a las convenciones para elegir candidatos. Elemental, ¿no? Que se acaben las designaciones para evitar lo que nos pasaba. Porque el designado quiere quedar bien con quien lo eligió, no con la militancia. Y por eso la militancia está cansada. Segundo, yo me estoy comprometiendo a no buscar ningún cargo de elección para el 21. Vengo a fortalecer al partido. Te lo iba yo a preguntar. ¿No quieres ser presidente municipal de Puebla? Mira, en el 21 no voy a hacer nada de esto. Y también te voy a decir una cosa. Tampoco voy a buscar un cargo para mi esposa como otros lo han hecho. Ni para nadie de mi familia. Necesitamos que los subcomités sean electos democráticamente, no designados por el presidente como está pasando actualmente. Necesitamos sacar al partido a las calles, a las colones y a las juntas auxiliares. Reconquistar a la sociedad. Reencontrarnos con la sociedad tanto intermedia como directa. Con las organizaciones de la sociedad civil. No cerrar el partido solo a un grupo de unos cuantos. El PAN tiene que ser algo más fuerte. Y la fuerza del PAN, hoy después de la muerte de Rafael, es bien interesante. Todos empezamos un voto. Ya que tocas el tema de Rafael, entiendo que te refieres a Rafael Moreno Valle. Es correcto. ¿Qué tanto le ayuda? ¿Sigue siendo activo, importante para el PAN o no es así? ¿Sabes qué pasa en el PAN? Que a veces nos falta un poco de autocrítica. Y una cosa es, una cosa son las obras que están ahí y se ven y funcionan. Eso no se puede negar, que es una hipótesis que maneja el propio partido. Pero la otra es, de nada sirven las obras sin el desarrollo de las personas. Que les demos oportunidades reales. Porque el problema que tenemos que distinguirnos es que nos hemos igualado. Recordarás el famoso tema de los moches hace mucho tiempo del partido. Sí, claro. Y luego también ahora los señalamientos contra algunos compañeros que se los digo yo y lo advierto. No lo he dicho yo, lo dicen los medios de comunicación. Y ellos tienen que aclarar qué pasó con eso. El problema es que quien se roba un dinero del erario no se lleva unos cuantos pesos. Se está llevando miles de oportunidades para la gente, para poder salir de su condición en la casa. Caso Rosario Robles, ¿no? Y de estafa maestra. Es lo mismo. Entonces, esa es una parte del interior. Y la parte hacia afuera, yo se los he dicho. Yo no me voy a tejonar para decirle a Claudia Rivera lo que está haciendo mal. Yo conozco cómo funciona el aparato del ayuntamiento. Y es necesario decirle también, presidenta, esto no lo sabe hacer, venga. El PAN generosamente le dice que lo haga así. Si usted a pesar de todo no lo quiere hacer, también se lo vamos a señalar. Y vamos a levantar la voz e iremos a las sesiones de Camildo a presionarle para que se hagan las cosas. Porque no puede ser que el partido esté agazapado, que el partido esté agachón. Tu comentario a quienes te siguen el día de hoy y quienes seguramente están pensando en que eres un buen gallo para ser presidente del PAN municipal. Y también para los que piensan que no. Pues mira, para los que piensan que no, les agradezco todos sus comentarios y diferencias que han tenido conmigo en esta campaña. La he disfrutado al máximo. Estoy muy contento por la respuesta de la gente. Por la respuesta de unos cuantos, no por la respuesta de la mayoría. De la mayoría de las cabecillas, de los liderazgos. Porque la fuerza del PAN hoy está en sus bases, está en la militancia. Y el domingo 25 de agosto, este domingo, en el Salón Country, van a tener en sus manos la fuerza del PAN para poder elegir cambiar el futuro del partido con un horizonte compartido. Y no solo con la visión de unos cuantos. Muy bien, pues ahí está Eduardo Alcántara Montiel. ¿Quién quiere echar el resto y ser presidente del PAN municipal? Lalo, estamos en comunicación permanente. Estamos en comunicación, pueblo. A la orden. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias.